¡Gracias! ¡Gracias! El equipo de la Universidad UAD tenemos al chef César Obaica. Cuenta con el título profesional de chef internacional obtenido en el Instituto de Cocina Profesional Lecol ubicado en Mar del Plata. Actualmente está encargado del área de gastronomía de la Universidad Argentina de la empresa UAD, Campus Costa, destacado por el contenido de sus clases y su afinidad con los alumnos. Su inserción en el área académica comienza en el año 2013 desempeñándose como profesor del IAG Instituto Argentino de Gastronomía. Le damos la bienvenida al equipo de UAD. En el caso de UCIL Perú tenemos al chef Carlos Pardo Figueroa, chef y asesor en arte culinario, técnico en cocina de Le Cordon Bleu, bachiller en arte culinario y gestión de restaurantes del Instituto Paul Bocuse. Actualmente se desempeña como chef instructor de la carrera de arte culinario en la Universidad San Ignacio de Loyola, UCIL, así como instructor del programa de artes culinarias y gestión de restaurantes para el programa del Instituto Paul Bocuse. Es asesor del Sumac Machu Picchu Hotel Luxury Edition en Aguas Calientes en el Cusco. Expositor y masterclass de cocina peruana en escuelas de países extranjeros como Malasia y Holanda, su chef en hoteles cinco estrellas como el Hotel y Spa Golf Los Incas y el Sumac Machu Picchu Hotel. Les damos la más cordial bienvenida. Me permito también presentar a las moderadoras que nos van a acompañar el día de hoy en este evento. Tenemos a Paula Iglesias de la Universidad UAD del área internacional y también a Victoria Massa que nos ayudará con la rueda de preguntas. Así que sin más preámbulo, les doy nuevamente la más cordial bienvenida desde UCIL. Mi nombre es Michelle Barton y soy la directora de la carrera de Relaciones Internacionales. Así que empezamos con el evento y adelante por favor. Muchas gracias a ambas universidades, a ambos equipos por los esfuerzos técnicos en esta coyuntura. Gracias a ambas universidades, a ambos equipos por los esfuerzos técnicos en esta coyuntura. Gracias a ambas universidades, a ambos equipos por los esfuerzos técnicos en esta coyuntura. Soy el director de la sede acá en Buenos Aires, Argentina de la UAD en Pinamar. Es donde tenemos nuestros salones y nuestras cocinas de gastronomía que hoy vamos a trabajar acá con César Obaica, que es nuestro chef internacional. Así que le damos la bienvenida a UCIL, a nuestra sede y cuando quieran o puedan venir, lo recibiremos acá en Pinamar. Así que ahora le doy paso directamente a nuestro César Obaica, nuestro chef. Bueno, buenas tardes, bienvenidos. Hoy, adaptándonos un poco a la situación, estamos en una clase, estamos en casa viajando, que está buenísimo, esto es algo novedoso. Y poder compartir con gente, con hermanos latinoamericanos un poquito de nuestras culturas gastronómicas es una linda experiencia. Así que entendiendo eso, nosotros desde aquí de Argentina vamos a elaborar una receta, un clásico de la Argentina, que son las empanadas de carne. ¿Está bien? Así que vamos a comenzar como para no perder tiempo. Yo, a medida que vaya a ir cocinando, les voy a ir contando lo que estamos haciendo y también después les voy a contar los ingredientes para que ustedes vayan anotando y lo puedan tener y ejecutar en casa o en el momento que ustedes consideren más apropiado. Bien, yo lo que voy a hacer aquí, voy a comenzar a... ¿No me escuchan? ¿No me escuchan? Te escuchamos perfectamente. Perfecto, genial. Muy amable. Si llegan a ver que me quedo hablando y nos quieren avisar por cualquier cosa, más que nada por la cuestión de conexión, se agradece. Bien, como les decía, lo primero que voy a hacer, en un poquito de aceite, voy a usar un aceite neutro porque no quiero perfumar mi preparación, sencillamente voy a sellar la carne, que en este caso es un roast beef, que yo lo piqué. ¿Por qué? ¿Por qué lo piqué? Porque es una carne que está ubicada al término del cuello de la vaca y va a ser un corte de carne que va a ser bastante duro porque la vaca va a estar todo el tiempo comiendo, es un animal rumiante, mastica muchísimo y mueve mucho el cuello a la hora de comer, por consiguiente, ¿qué va a pasar? Esa carne va a ser una carne bastante dura y me va a pedir que yo la cocine bastante tiempo para poder, en cierto punto, desnaturalizarla y de esa forma quede un poco más tierna. Bien, yo la piqué en este caso para acelerar un poco el proceso y ya tener mi carne bastante tierna y no tener que cocinarlo mucho tiempo porque si no en la clase tal vez no íbamos a llegar a terminar. Entonces lo que ya tengo acá en mi sartén, con una buena temperatura, voy a ir con la carne. Bien, aquí lo único que voy a hacer va a ser sellarla con un poquito de sal y pimienta. Esto lo estoy buscando para que el relleno no me quede como con sabor a hervido. Bien, entonces yo lo que estoy buscando es que la superficie de mi sartén o de mi sotueste caliente y de esa forma yo genere una buena caramelización en la carne y que de esa forma tenga un buen sabor. Bien, yo utilicé en este caso roast beef, por lo que les mencionaba recién, es una carne con bastante grasa intramuscular. Entonces en la cocción eso va a ayudar a que yo tenga un mejor sabor final. Bien. No lo voy a molestar y ahí lo voy a dejar. Versiones en la Argentina de empanadas de carne, debe haber una versión por habitante más o menos de persona, o sea que hay muchísimas formas y opciones para hacerlo. Sí está bien marcado que en el norte a la empanada se le hace cortada a cuchillo, se le pone papa, en esos casos lleva un poco de morrón. Bien, yo hoy voy a hacer una versión tal vez un poco más de la provincia de Buenos Aires. No le voy a poner papa, no le voy a poner morrón y como opcional le voy a poner alguna que otra pasa de uva. Bien, es muy clásico aquí, a la empanada de carne hay personas que le ponen azúcar a la hora de comerlo. Tal vez en la zona de Perú o la gente que yo tal vez conozco que vive en la Argentina, lo que hace es ponerle limón a la empanada de carne, queda espectacular. Si no tenés limón o te parece muy fuerte el limón, lo podés reemplazar por la lima. Bien, creo que ellos lo van a utilizar ahora para lo que viene, no quiero pisarle a nadie nada, pero es una acidez mucho más agradable en boca. Esta carne ya está lista, así que la voy a reservar. Y lo que voy a poner aquí va a ser un poquito ahora de grasa vacuna. ¿Por qué voy a usar grasa yo en este momento? Porque esta grasa me va a ayudar a mí a que mi relleno quede, cuando se enfríe, un poco más tomado y yo lo pueda trabajar mejor. Sobre todo en este caso que yo hoy no voy a dar una cocción demasiado larga, que puedo llegar a hacer que la carne se desnaturalice, la proteína se convierta, el colágeno se convierta como gelatina y de esa forma frío yo lo pueda trabajar mejor. La grasa me va a ayudar, una vez que se enfríe, a que yo lo pueda trabajar más cómodo. Ya tengo mi grasa fundida, voy a ir con cebolla, que yo la cebolla la cortamos en bruno A, un corte bien pequeño, y el porcentaje que yo estoy usando, la proporción de cebolla en relación a la carne, en este caso va a ser la misma cantidad. ¿Por qué? Porque la cebolla está compuesta casi por agua, y eso es todo sabor. Entonces yo lo que voy a buscar acá en la cocción es que la cebolla se termine de romper y la misma cebolla va a ser el jugo que va a tener mi relleno. ¿Bien? Ahí, a esto le voy a poner un poquito de sal y de pimienta. Lo voy a esperar, y una vez que ya tome temperatura y un poquito de color, le voy a incorporar la carne. Yo en este caso, le voy a poner como condimentos, pimentón dulce y un poquito de ají molido. Esto ya va en una cuestión de gusto. Si a vos te gusta que pique un poco más, le podés poner un poquitito de más cantidad de ají molido. Si no, no. Hay pimentones dulces, hay pimentones también que son un poquito más picantes. Eso ya es una cuestión de cada uno el perfil que le quiera dar a la empanada. ¿Bien? Y después la carne que utilices es también una cuestión de gustos. Hay gente que lo hace con bola de lomo, otros lo hacen con nalga. Lo que tenés que entender ahí es que dependiendo del corte de carne que vos utilices, si es demasiado magro, te va a quedar un relleno demasiado seco o tal vez no tan sabroso. Cuando se hace un corte de carne que tenga un poco de materia grasa, eso va a hacer que también quede un poco más sabroso. Bien. Ahora sí, voy a incorporar antes de la carne un poco de pimentón y un poco de ají molido. Un poco para que pique, le vamos a poner para que pique. La van a comer los valientes a esto. Bien. Como les decía recién, versiones de empanadas hay casi como una por persona, pero lo que se respeta muchísimo es lo que les decía hoy, la cantidad de cebolla. Mínimo vas a poner el mismo peso de cebolla que de carne. Si querés poner un poquito más de cebolla mejor, eso va a hacer que tu relleno quede un poco más jugoso. ¿Bien? Si haces eso, tenés cuidado después cuando comas, porque cuando muerdas lo más probable es que salga el chorro y ahí alguien se queme o te queme la boca. Es lo lindo y lo feo de la empanada eso, digamos, ¿no? Bien. Podrías perfumarlo con un poco de vino tinto, que le quedaría muy bien. Por eso ya una vez que uno tiene una receta y demás, hay que después ser un poco inquieto y empezar a jugar y buscar. Ahora sí, vamos a ir con la carne picada. Esto lo reservo aquí. Muy bien. Le voy a agregar un poquitito de comino, apenas ahora. Una vez ya acercándome al final de la cocción, voy a volver a probar. Y en el caso de que me pida más, le voy a poner un poquitito más. Yo este comino lo tenía en semillas. Lo que hice fue tostarlo para que cuando yo después lo procese o lo muela, se active como el aceite, de este caso en el comino, y va a quedar mucho más perfumado y más intenso. En todas las versiones de empanadas de Argentina el comino está. En todas las versiones de empanadas de Argentina también vamos a tener verdeo. El verdeo lo voy a incorporar casi a unos 10 minutos de terminar mi relleno. Ahí lo voy a incorporar y casi como que lo que lo va a terminar cocinando es el calor residual de mi preparación. ¿Bien? Ahora entro en el momento en el cual me tengo que armar de paciencia y esperar a que esto se vaya cocinando hasta que la cebolla se empiece a romper, transformarse en líquido, en sabor y que ya lo tenga listo. Así que si les parece podemos darle la bienvenida y el pase a Carlos desde Perú para que él comience con su preparación. Y ya cuando volvamos vamos a comenzar con el armado de las empanadas y con la cocción que hoy la vamos a hacer frita. Vamos a hacer unas empanadas soufflé. Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchan? Perfecto. Muchas gracias César, muy instructivo e interesante tu inicio de las empanadas. Hay muchas cosas que no tenía presentes sobre cómo realizar una verdadera empanada argentina. Pero ha sido muy instructivo y me ha sacado muchas dudas. Bien, quisiera darles la bienvenida a todos. Muchas gracias por estar acá. Muchas gracias a UADE por compartir esta transmisión con nosotros. Y el día de hoy por la parte de Perú, o la parte peruana, tenemos un plato muy tradicional que representa la variedad que tiene nuestro país, no solamente en insumos, sino también en influencias de culturas. Y este plato acá es una de las mezclas de culturas más interesantes que tenemos que proviene de la influencia japonesa. Y así surge el nacimiento de la cocina Nikkei. La cocina Nikkei no es más que técnicas japonesas utilizadas con alimentos e ingredientes peruanos y dan de por sí al nacimiento de este plato que es el tiradito de pescado. El tiradito es la versión peruana de un sashimi. Y obviamente vamos a utilizar pescado muy fresco y lo vamos a mezclar con esa sazón que tiene tradicional el ceviche. Entonces, acá tenemos el display de los ingredientes que más necesitamos. Necesitamos primero realizar una leche de tigre. Para una leche de tigre, ¿y qué cosa es la leche de tigre? La leche de tigre es la marinada que sale o proviene del ceviche. Ese jugo que queda al fondo del recipiente y que tiene color blanco como la leche, que es el resultado de las proteínas que bota el pescado, curtidas por el limón y la sal, lo vamos a realizar para poder tener nuestra salsa del tiradito. Entonces, en este caso vamos a hacerles un tiradito de ají amarillo. Y para la leche de tigre necesitamos estos ingredientes que tenemos acá. Cebolla. Puede ser roja, puede ser blanca, pero de preferencia roja y las partes más blancas, más claras de la cebolla. Tenemos un poco de apio. Tayo de culantro. Tenemos jengibre, que acá en Perú lo conocemos por el nombre chino, que es el kion. Ajo. Y ají limo. El ají limo es un ají pequeño, de un picor agradable, pero muy aromático. Y no tiene mucha intensidad de picor, pero sí es bien pegajoso. Para poder realizar la leche de tigre, aparte necesitamos remanentes de pescado, que tenemos acá. Pueden ser partes de la cola, pueden ser las barbas del pescado. En este caso tenemos las barbas del lenguado, parte de la panza, que es una parte un poco dura, pero que tiene mucho sabor. Y tiene que estar muy fresco. Necesitamos sal. Y, por supuesto, jugo de limón, o zumo de limón, que en particular nuestro limón es un limón del norte, muy pequeño, muy ácido, que su acidez es tan fuerte que curte el pescado con mucha facilidad, sobre todo un filete de pescado como es el del lenguado que vamos a utilizar ahora. Entonces, todos estos ingredientes los vamos a convertir en una leche de tigre. Y para poder realizarlo, vamos a apresurar esta marinada licuándola. Pero la licuada tiene que ser muy rápida y por golpes. No podemos hacerlo de frente. Entonces vamos a introducir un poco de cada uno de los ingredientes que he explicado. Los tallos de culantro. ¿Por qué utilizamos los tallos? Porque no queremos que se ponga verde la leche de tigre. Queremos que esté blanca. La cebolla. Parte es blanca, sobre todo de la cebolla. Lo más blanco que encontremos. El apio. Unas partes del tallo del apio. Un diente de ajo creo que es suficiente. Un poco del ají limo. No mucho, porque si no, la voy a poner roja. Jengibre. O el kion, que acá le decimos kion. Nombre chino. Y vamos a colocar también los remanentes del pescado. Esto sí, bastante de los remanentes del pescado. Sal. No hay que espantarnos de la cantidad de sal, porque tanto el pescado como el limón van a absorber bastante la sal. Sobre todo el limón. Y finalmente vamos a agregarle el zumo de limón que tiene que estar recién exprimido. Hasta que llegue más o menos al nivel de los sólidos. Vamos a guardarnos un poco del zumo de limón. Yo mi zumo de limón lo tengo con hielo. Un cubito de hielo para mantenerlo fresco. Y de paso, tengo que colocarle hielo también adentro de la licuadora. Depende de los tamaños de los cubos. Si son grandes como estos, unos 4 cubos o 3 cubos son suficientes para mantener la leche de tigre lo más fresca posible. Y vamos a darle unos golpes de licuado. Basta con que se mezclen bien los ingredientes. Una vez que estén mezclados. Podemos ya pasarlo por un colador. A mí me gusta usar un colador fino para tener pura esencia de la leche de tigre. Y presionar muy bien todos estos jugos que van a ir saliendo de acá. Todo el pescado acá, ya con el limón y la sal que le hemos agregado, se ha curtido. Y van a poder ver este color blanquecino de la marinada que estamos utilizando acá, que estamos haciendo. Esto acá es lo que se llama, o lo que llamamos acá en Perú, leche de tigre. El nombre es muy peculiar y muy gracioso. Hay muchas historias o referencias de las cuales se le puede haber puesto ese nombre. El más particular con el cual yo me quedo es porque es de sabor muy fuerte y picante. Y se suele tomar después de las fiestas o de las reuniones, cuando uno está pasando la resaca de la noche anterior. Porque te despierta, ¿no? Es como si te diera energía. Y como es tan picante y tan ácido, cuando llega a la garganta, ¿no? Te hace rugir como un tigre. Entonces parece una leche y te hace rugir a la hora de tomarlo o beberlo por el picor y la acidez. Entonces le pusieron, como era una leche fuerte, leche de tigre. Esa es una de las historias con las cuales yo me quedo acerca del nombre, de dónde proviene o por qué le pusieron ese nombre. Vamos a pasarlo bien fino para que pase pura esencia y presionar todos los óleos que tenemos acá y tener todos nuestros sabores. Luego, esta leche de tigre la vamos a mezclar con una pasta de un ají muy peculiar que tenemos acá, que se usa para muchos, muchos guisos y aderezos, pero también cayó muy bien con este plato que es la pasta de ají amarillo. El ají amarillo es un ají un poco más grande que el ají limón, de color naranja, pero le decimos ají amarillo. Y es de muy buen sabor, muy sabroso. No es tan aromático, pero es de muy buen sabor. Y este sabor lo vamos a incluir en esta marinada que tenemos acá de la leche de tigre. Esta leche de tigre normalmente nos va a durar un día, no podemos reservarla mucho tiempo, tenemos que consumirlo fresco, más fresco mejor, estamos hablando de pescado crudo. Sí, curtido de limón, pero pescado crudo al fin y al cabo. Entonces, debemos de todas maneras pensar que es un plato para comerlo en el día, el mismo día. Entonces, esta marinada la vamos a mezclar con nuestra pasta de ají amarillo, que ahorita les muestro cuál es. Y las guarniciones tradicionales de nuestro tiradito normalmente es el maíz. Tenemos dos tipos de maíz que vamos a utilizar, uno es el choclo y el otro es el maíz chulpi, que ahora se los muestro. Bueno, el choclo es ese maíz enorme de color blanco que tenemos acá en Perú, en el Valle de Cusco se cosecha, en Urubamba. Y es dulce y de granos grandes y blanco. Ese le va a dar un poco el dulzor y una textura tierna, ¿no? Y el maíz chulpi es un maíz que se cosecha una vez al año. Normalmente crece, se cosecha a 3.000 metros sobre el nivel del mar. Es un maíz crujiente, ¿no? Que se seca, se seca en mantas. Y luego se tuesta. Se puede tostar directamente en una sartén seca o se puede tostar en aceite. Y revienta también un poco como las palomitas de maíz o el popcorn, pero no abre. Se queda con su forma de granos, ¿no? Pero sí revienta, explota. Y tiene un sabor muy parecido, ¿no? Y el crujiente de ese maíz es lo que estamos buscando en el tiradito. Normalmente el tiradito no lleva camote, pero yo le voy a poner un poquito de camote porque le da ese dulzor agradable, ¿no? Y le voy a poner dos texturas del camote que hemos preparado acá. Listo, ya terminé de pasarlo. Vamos a pasar a nuestro filete. A enseñarles cómo se corta y presentar el tiradito. Exprimir bien nuestra leche tigre. Y acá nos quedan los sólidos que se pueden utilizar. Quizás hay algunos creativos que hacen cosas con estos remanentes de acá. Después se pueden hacer hasta unas croquetas de ceviche con esto. Para no botarlo, ¿no? No tirarlo. Se puede empanizar y luego lo conviertes en unas croquetas. Y adentro son ácidas, ¿no? Pero no lo vamos a utilizar en este caso. Entonces, acá tenemos toda nuestra marinada, la leche de tigre. Yo la mantengo siempre fresca con un cubo de hielo. Vamos a probarla. Está muy buena, muy fuerte. Y vamos a pasar a cortar nuestro filete. Aquí tenemos, miren. Este es el choclo del que estoy hablando. Los granos muy grandes, ¿no? De color blanquecino, medio crema. Este es el camote que yo he preparado en unos cubitos pequeños para poder distribuirlo bien. Este es el maíz tostado del que hablo. Es el maíz chulpi, ¿no? Un maíz crujiente que es como un snack que siempre servimos en las cevicherías acá en Perú. El culantro y el ajílimo que nunca faltan en el ceviche. Que le va a dar color y aroma a nuestro plato. Y la pasta de ají amarillo de la cual había hablado también. Que es una pasta que la hacemos cocinando el ají amarillo, limpiándolo, hirviéndolo, cambiando el agua. Lo hervimos de nuevo y después lo procesamos y lo convertimos en un puré. Y eso le va a dar muchísima cremosidad a nuestro tiradito. Vamos por acá entonces, enseñarles a hacer el corte del tiradito. Este es un filete lenguado, muy bonito. Hay que tenerlo así limpio, agudadito, sin espinas. Y vamos a realizar el corte seguido y lo vamos a colocar sobre el plato. Como si fuese un sashimi. De un solo corte. Uno. 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 Tienen que usar un cuchillo muy afilado, ¿no? Muy afilado para poder hacer estos cortes delgados y de una sola pasada. El problema es que si yo hago esto y serrucho el pescado, voy a maltratar el filete y se va a desgranar. Tiene que ser de un solo corte, de un solo movimiento. Para que no se desgrane mi pescado. Y debemos asegurarnos que todas las láminas estén debidamente separadas. Un solo corte. Un solo corte. Un solo corte. Eso es lo bueno. Acá en Perú también tenemos muy buen pescado del Pacífico, ¿no? Y tenemos el privilegio de tener estos pescados, estos lenguados que llegan a tener un precio hasta a veces mayor que el del salmón. Lo colocamos sobre nuestro plato. Y ahí podemos ver cómo se separan las láminas. Las separamos así. Para que se vea como un abanico. Como normalmente presentan los japoneses su famoso sashimi. ¿Qué vamos a hacer con este filete que ya hemos cortado? Le vamos a colocar un poquito de sal. Y zumo de limón. Para que vaya curtiendo. Acá me guardé un poquito de zumo de limón. Y esta tradición viene de las familias Nikkei que se sentaron acá en Perú. Entonces, conocieron que el ceviche les gustó porque es de pescado. Pero lo mejoraron porque ellos comenzaron a consumirlo en sus casas fresco. Acá el ceviche en Perú, el peruano comía el ceviche en la mañana, lo marinaba y se lo comía a la hora de almuerzo. Entonces el pescado ya estaba duro, curtido. Totalmente blanco, seco. El japonés varió eso y comenzó a presentarlo de esta forma. Y hecho al momento. Entonces el limón y la sal van a ir curtiendo un poquito ahí el pescado. Mientras, yo voy a ir haciendo mi mezcla con la leche de tigre y con la crema de aji amarillo. Vamos a colocar un poco de crema de aji amarillo. Vamos un poquito por acá. Y vamos a ir colocando un poco de nuestra leche de tigre, que está muy buena. Y vamos a mezclar ahí ambas. Un poco más de leche de tigre. Para que tenga muy buen sabor. Y vamos a ver la cremosidad con la que queda nuestra salsa. Vamos a colocarle aquí adentro un poco de ají limo picado. Vamos a colocarle culantro picado. ¿Culantro o cilantro? No sé exactamente cómo lo conocen allá en Argentina. Sé que en otros países lo conocen como cilantro. Pero acá le decimos culantro. Un poquito más para que no esté tan espesa. Depende del espesor también de la crema de aji amarillo. Hay cremas que salen un poquito más líquidas. Y hay que agregarle un poquito más de leche de tigre para asentar ese espesor. No puede salir muy cremosa tampoco. Tiene que salir líquida. Entonces, una vez que hemos esperado unos minutos, unos pocos minutos de que ha curtido un poco el pescado. Pueden ver cómo se está poniendo un poquito más blanco por encima. Vamos a bañar nuestro pescado con esta crema. Y servirlo inmediatamente. Hay quienes lo cubren por completo. Hay otros que prefieren dejar una parte visible del pescado para que se sepa o se vea qué pescado es. Y aparte, podemos decorar nuestro plato a nuestro gusto. Y acá tenemos las guarniciones. Entonces, yo voy a colocar por aquí unos camotitos. Que ahí apenas si se van a ver, porque se van a esconder un poquito en el color amarillo del ají. No lleva originalmente camote, como les mencioné. Pero yo le voy a poner dos texturas de camote. Vamos a ponerle un poco del maíz. El maíz chulpi, que es el maíz crujiente. Un poco del choclo, que nos va a dar el color blanco. El choclo solamente lo hervimos en agua. Le ponemos, en algunos casos, un poco de azúcar. Una cucharada de azúcar y a veces anís. El anís en grano. Si no quieres que los granos estén dispersados por todo el plato, por todo el choclo. Lo ponemos en una bolsita o usamos un filtrante de anís. Tengo unas rodajitas del ají limo por acá para darle el color rojo encima. Y yo voy a utilizar acá otra textura del camote. El camote en crudo lo he cortado con una mandolina especial en hilos. Y me han resultado estos hilos luego de freírlos en aceite profundo. Le voy a colocar un poco de este camote. Para darle una textura y un estilo un poquito diferente. Más interesante. Y a la hora que se mezcle con la salsa y lo suave, tierno del pescado, se van a sentir unos hilos crujientes. Porque después de la fritura, estos hilos quedan totalmente crujientes. Como pueden ver, se rompen muy fácil. Escamote frito, pero en forma de hilos. Entonces, le estamos dando una textura más a un ingrediente clásico que es del ceviche. Y sobre esto, unas hojitas de culantro o de cilantro para saber que estamos usando este ingrediente en nuestro plato. Y así, así como podría parecer complicado, se puede hacer este plato simple. Y algo que tienen que saber es que los tiraditos y los ceviches son uno de los platos que yo los clasifico como son desnudos. Es decir, no hay mucho que pueda hacer el chef si tiene un producto malo. Si tienes un mal pescado, un mal limón, tienes una mala guarnición, un mal choclo que no te va a ayudar, entonces no hay mucho que puedas hacer para cubrirlo o taparlo. No hay mucha preparación que se pueda hacer para cubrir un mal pescado, un pescado que ya esté pasado, que no sea fresco, que tenga mala textura o que haya sido congelado y descongelado. Entonces, para mí este es un plato que es totalmente desnudo. No hay nada con qué taparlo. Así entonces, hemos finalizado nuestra demostración de un plato clásico, clásico, clásico de acá de Perú, con influencia japonesa, que es de la cocina Nike, el tiradito en crema de ají amarillo con leche de tigre. Muchas gracias. Espero que les haya encantado. Estoy seguro que les ha encantado esta receta y que van a probarla a hacer en sus hogares, quienes se aventuren a preparar un plato como este. Cualquier consulta, al final si es que hay preguntas, pueden hacerlas y con mucho gusto responderemos. Los vuelvo a dejar con César. Muchas gracias a todos y hasta luego. Muchas gracias Carlos, buenísimo los datos que nos fuiste pasando. Te digo cilantro, nosotros le decimos acá, porque estaba muteado, así que nosotros aquí le llamamos cilantro. Muy interesantes los datos que nos tirás o nos contaste de la historia del ceviche, que está, perdón, del tiradito en este caso, y nada mejor que nos enseñen a hacerlos los padres o de donde viene el origen de la receta. Bien, yo ya tengo aquí unas empanadas listas, que ya las tengo fritas, voy adelantándome el paso como para llegar bien. Mi relleno ya está listo. Ya me cercioré que esté bien de sal y de pimienta, también de comino, y mientras que Carlos fue contando su plato y demás, yo a 10 minutos de la cocción fue cuando puse la cebolla de verdeo. Bien. Por una cuestión de tiempo yo ya tenía un relleno adelantado, que ya está frío para que yo lo pueda trabajar, es el que tengo aquí, y a este relleno lo único que le agregué fue un poco de huevo picado, huevo duro y aceitunas verdes. Qué cantidades a gusto. También es un clásico aquí ponerle espasas de uva, así que a una parte de este relleno le voy a poner un poquitito para que al que le guste con ese toquecito dulce tenga esa sorpresa y al que no lo evitamos. Entonces voy a dividir un poquito aquí y ahora lo que me va a quedar es armarlas y ya freírlas. Yo en este caso voy a utilizar una forma muy tradicional para freírlas o una forma muy clásica en esta zona, que es aceite neutro más grasa de vaca. Partes iguales, eso va a hacer que mi fritura quede más crocante y un poco más saludable. Igualmente es una fritura profunda, al ser una fritura profunda siempre es mucho más saludable que un salteado. Ahora lo que me resta hacer aquí va a ser armarlas. Las empanadas, si bien nosotros aquí en Argentina tal vez como que nos adueñamos un poco de ella, también nos deja de ser una de las tantas recetas que hemos incorporado de los inmigrantes. Se dice que la empanada nace por una cuestión de necesidad y conservación. Los turcos, toda la gente que vivía en las zonas de desiertos y demás, al cruzar de un lugar al otro, la comida se ponía en mal estado y se dieron cuenta que dejando el producto envuelto en una masa se conservaba mejor. De hecho el fatay es un buen ejemplo de lo que yo les estoy diciendo. Como nosotros tenemos una gran cantidad de inmigrantes, como todas las recetas las fuimos adaptando a la zona y hoy en día ya como que nosotros nos adueñamos un poco de esto, pero no deja de ser también un poco de la herencia de la gente que fue llegando a nuestro país. Yo lo único que hice aquí fue unir la masa con el relleno. Algo importante, cuando hagas empanadas no te emociones con el relleno, no le pongas demasiado. ¿Por qué? Porque cuando la vayas a llevar a cocinar es muy probable que esto explote y todo el trabajo que yo estoy tomándome en este momento para que la empanada me quede prolija, si me emociono con el relleno, después seguramente se me rompa y vaya a pasarla no demasiado bien. Repugue clásico que nosotros hacemos aquí, vamos a ponernos aquí con la cámara como para que lo vean. Bien, lo que voy a ir haciendo es doblo, me queda un triángulo y una vez que hago eso voy a hacer de vuelta ese triángulo, 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 te podés ayudar con el dedo para frenar, pero siempre vas a ir metiendo hacia adentro. Esta es la forma más tradicional o la forma clásica que nosotros realizamos el repulgue en nuestras empanadas. Para ganar tiempo, esta que está así, ya la voy a llevar a la fritura. Como les mencioné recién, esta fritura es aceite en partes iguales con grasa de vaca. Bien, armé una, vamos a armar una más como para que les quede un poquito más clara la técnica, pero como toda técnica, esto es práctica. Cuando más empanadas hagas, mejor te van a quedar, las primeras te van a quedar tal vez no muy bonitas, pero a medida que vayas haciendo más cantidad, te van a empezar a quedar más prolijas. Bien, vamos de vuelta. Hay quienes a la empanada, cuando la unen como yo estoy haciendo, las mojan con agua. Bien, si vos tenés una masa o una tapa de empanada que está tal vez un poquito seca, ahí sí te recomiendo que pongas agua porque eso va a ayudar a que se adhieran mejor las dos masas. Como esta masa está bastante fresca, no fue necesario que yo me tome el trabajo de tener que humedecerlas para que se adhieran mejor. Entonces, como hice recién, vamos con la técnica. Comienzo con un triangulito y ese triangulito va a empezar a meterse hacia el centro de la masa. Bien, así la voy a llevar a Frey. Perfecto. A esta la vamos a dejar acá ahí tranquilitas. y ya vamos a presentarlas, las que yo ya tenía adelantadas. Muy bien. Y como les decía hoy, podés acompañarlas tanto con un poquito de azúcar o tal vez le podés poner un poquito de jugo de limón que queda súper, súper bien. Podés hacerlas de cerdo. También aquí es un clásico hacerlas de cordero. La verdad que después vos podés hacerlas empanadas de lo que vos más ganas tengas hacerlas. Esa es la idea. Esto es tan sencillamente una excusa, una técnica que te mostramos para que genere un disparador y de esa forma puedas empezar a cocinar y demás. Bien. Voy a presentarte una cortada para que veas la idea del relleno. Como les dije hoy, siempre tratamos de que tengamos un relleno jugoso. Bien. Y vamos a presentar nuestras empanaditas una abierta para que veas el relleno. Y vamos a poner algunas más. Presentación sencilla. Pero no porque sea sencilla deja de ser sabroso. Vamos a poner algunos brotecitos como para que quede un poco más bonito nuestro plato. También aquí es un clásico la empanada de membrillo. Sobre todo en el campo, acompaña muchísimo, muy bien, o va muy bien. Es un clásico comer empanadas de membrillo de postre, luego de unas ricas empanadas de carne. Así que, aquí están nuestras humildes empanadas desde aquí, desde Pinamar. Ah, ok. Ahí. Perfecto. Esperen que tengo a mi director aquí que me está guiando. y ahí nuestras empanadas sufle. Así que, bueno, cualquier consulta que quieran hacernos, este es el momento y la verdad que una muy linda experiencia y muy lindos los datos que nos pasó Carlos sobre el tiradito. César, Carlos, muchísimas gracias. La verdad que una experiencia muy distinta que si no hubieras estado este contexto de pandemia no se hubiera dado. creo que tenemos un montón para aprender y estas son de las cosas lindas que nos va a dejar. Así que, un placer. Fue un esfuerzo de coordinación. Así que se le agradece muchísimo la predisposición de los dos. Y ahora abrimos la ronda de preguntas para todos los asistentes. Cualquier duda que les haya quedado sobre el cilantro, el camote, la grasa para fritar las empanadas. Había una duda de cómo se hacía la masa de empanadas por ahí. No sé si quieren arrancar con esa y después seguimos con otras preguntas. La masa de empanada por lo general lo que se hace es una salmuera. La salmuera sería agua con sal. La vas a hidratar a la harina en un 60% como si fueras a hacer una masa de pan. Y también se le agrega un poco de grasa de vaca fundida que eso le va a dar de terminar un poquito la textura y el sabor característico. ¿Bien? Está buenísimo que pruebes hacerla pero dependiendo en el momento a veces es preferible si tenés una buena tapa de empanada de algún lugar ir a la fácil y saber que hacer un buen relleno y que tu relleno se realce con esas tapas y si no es empezar a practicar y hacerlo. A algunas tapas de empanadas también se les agrega un poquitito de vinagre. De hecho si vos ves algunas tapas de empanadas cuando las compras si las soles un poquitito se siente como un dejo a vinagrado eso también es para conservar. Pero la masa la vas a trabajar como si fuera una masa de pan o masa de pasta luego vas a tener que estirarlas más o menos de unos dos milímetros no más grueso que eso y luego tendrías que cortarlas con un cortante del tamaño que vos quieras que quede esa tapa y ahí ya tendrías lista la tapa como para poder utilizarla. Clarísimo Ahora tenemos una pregunta para Carlos si quieren saber cómo detectar o cómo sabés cuándo el pescado está fresco cuáles son aquellas características organolépticas que te dejan tener esa información. Bueno me escuchan ¿no? Sí perfecto Lo primero que debemos guiarnos o lo primero que nos vamos a guiar a la hora de recibir el pescado es el olor ¿no? El olor es uno de los primeros indicadores La vista a veces puede ser engañosa pero el olor no Luego de eso aplicamos la vista que el color sea un color brilloso del pescado y finalmente vamos a ir a la textura de la carne o del filete Si tenemos el pescado entero vamos a tocar encima de la piel ¿no? Y si se queda hundida y no está elástica y no regresa a su forma normal ese pescado posiblemente no sea fresco ¿no? Otros indicadores visuales son si el pescado está entero ver debajo de las agallas levantar acá y si están de un buen color rojas un rojo vivo están bien Si tienen un color gris o marrón es un pescado que ya tiene mucho tiempo ahí reposando ¿no? O mucho tiempo desde que se ha pescado Acá bueno el peruano es muy recursero y a veces hasta te pintan las agallas ¿no? Por eso hay que guiarse por otros indicadores que nos den esa evidencia de que el pescado está fresco La textura es una que es infalible ¿no? Vamos a tocar el filete y si se deshace muy rápido si no es elástico o se rompe con mucha facilidad entonces no está tan bueno tiene que ser una carne elástica y bueno el olor es también una que definitivamente te va a decir si es que el pescado está fresco o no Perfecto clarísimo César preguntan ¿con qué se puede maridar esas empanadas de carne que acabas de hacer? Si tenés algún consejo o qué sugerencias nos das para maridar esas empanadas Primero escuchá tu corazón y acompañarla con lo que vos más quieras pero en este caso lo aconsejable sería un buen vino tinto ¿bien? Aprovechar nuestras bodegas y conseguirte en mi caso yo tomaría un Malbec tal vez alguien me diría un Cabernet Sabiñón ¿bien? Pero esto ideal un buen vino tinto y en lo posible mendocino Perfecto ahora hay muchos mensajes felicitándolos diciendo que se encantó la clase y ya están pidiendo otra así que bueno esperemos eso si se puede causar y también preguntan para Carlos ahora si podés repetir la lista de ingredientes para la leche de tigre Sí por supuesto la leche de tigre la vas a poder realizar siempre y cuando tengas este limón verde que utilizamos acá bueno en Perú es el limón pequeño el limón Tahití que es más grande no te va a dar el ácido que tiene este pero si lo consigues allá en Argentina en Chile creo que lo conocen como limón de picas puedes usar el limón de picas de chile yo conozco porque está todavía en Chile vas a anitar el limón vas a anitar la cebolla la parte blanca de la cebolla roja la del centro normalmente después de eso si tienes jengibre una pizca de jengibre un pedacito de jengibre pelado un diente de ajo suficiente unos cuantos tallos de culantro un poco de apio si no tienes apio no es obligatorio pero lo que sí necesitas es muchos remanentes de pescado para que le den muchísimo sabor a la leche de tigre y tenga ese color blanco característico de la leche de tigre y hielo necesitas sal una buena cantidad de sal para que se curta bien las proteínas del pescado y el ají en este caso yo utilizaba el ají limo si tiene uno parecido a este que tenga un picante agradable y un aroma como el que tiene eso si lo consiguen allá en Buenos Aires o en Argentina en general usen este un ají de aroma fresco porque es una preparación fresca con todo eso puedes realizar una leche de tigre y es mejor aún si dejas ya reposando todos los ingredientes con el limón el pescado las verduras trozadas todo en un bol lo metes al frío y lo dejas ahí reposando y luego lo licúas dos horas después y vas a tener una leche de tigre espectacular y bueno después de eso el hielo para mantenerlo y simplemente muchas ganas y mucha hambre para consumirlo y una buena cerveza helada al costado esos son los ingredientes que uno necesita en el norte es el ceviche es algo que por única vez en mi vida lo he podido consumir súper súper fresco con un pescado salido recién del mar y el sabor es otro acá en Lima no tenemos ese lujo pero en fin esos son los ingredientes y de ahí puedes experimentar un poquito no salir de la receta base pero experimentar un poquito si quieres agregarle un poco de algún otro ingrediente que tenga aroma fresco que combine muy bien con el limón pero si te mantienes dentro de estos ingredientes te va a ir muy bien y las cantidades pueden variar pero lo que más debes tener es mayor cantidad de cebollas poco ají porque es picante si no te gusta el picante si te gusta el picante más ají el ajo y el zingibre muy poco y después de eso el apio es opcional y los tallos de culantro si necesitas tener un poquito pero tampoco es obligatorio muy bien la única lástima es no poder degustar todo esto Carlos otra pregunta que hacen que otras variedades de pescado sugerís para hacer el tiradito bueno algo que no mencioné no me di el tiempo de mencionarlo es que hoy en día este plato emblemático de la cocina de Nikkei ha evolucionado en los últimos 15 años de manera increíble tenemos muy buenos chefs ahora Nikkeis uno de ellos es Mitsuharu Sumura que es el chef de Maido mejor conocido como Misha él ha ayudado ha apoyado mucho esta cocina y ahora pues se hacen tiraditos de atún se hacen tiraditos con salmón también se hacen tiraditos con corvina se pueden hacer tiraditos de pescados humildes también uno de los más atractivos aunque no lo crean es la cabrilla es un pescado pequeño de muy buen sabor también no todo tiene que ser lenguado y no todo tiene que ser corvina el perico es un pescado que a mí me encanta para hacer el ceviche pero fue fue muy este digamos la gente se ha quedado con mucho trauma de anteriormente que ese pescado venía con ciertos parásitos y no se suele comer fresco si lo cocinas no pasa nada pero ya no eso era hace muchos años ahora el pescado viene con otras características porque antes lo pescaban pues en zonas donde había basurales y era un pescado que venía con ciertos parásitos que causaban algunas enfermedades y por eso lo estigmatizaron por completo pero es uno de los mejores pescados con las mejores texturas para un ceviche o un tiradito el que conocemos acá como perico después de eso cualquier pescado de sabor que no sea muy fuerte el atún y el salmón son de sabores realmente agradables pero debemos pensar que lo fuerte debe ser la marinada que es la leche tigre y el pescado debe ser muy suave evitemos usar pescados muy fibrosos por ejemplo un pez espada nunca lo he probado ni lo probaría tampoco no me atrevería es un pescado de mucha de carne muy dura para consumirlo así fresco cualquier pescado que sea pues súper tierno el fortuno también es muy bueno para hacer tiraditos de hecho puedes hacer tiraditos como cualquier pescado que sea sashimi perfecto buenísimo consulta para César ahora preguntan por otras opciones para hacer la fritura de las empanadas ¿sí? ¿con qué otra opción hay? grasa sola o aceite lo que sí te recomiendo es que lo mezcles porque tal vez si lo haces solamente aceite te puede llegar a lo que se dice aquí una patada al hígado básicamente entonces de esta forma o hacerlo solamente de grasa si no te gusta la fritura nosotros sacamos una preparación clásica que es sufle las podés hacer tranquilamente en el horno y quedaría bien pero te recomiendo esta forma es la mejorcita para que no no te caiga mal después la empanada porque a veces la fritura si bien es una fritura profunda y eso va a hacer que no absorba tanto aceite nuestra empanada al estar caliente yo tenía el aceite de 180 grados 170 180 ¿para qué? para que cuando yo ponga el producto en este caso la empanada enseguida voy a generar por fuera toda una protección por así decirlo y va a evitar que absorba el aceite o la grasa básicamente más que por qué aceite cambiarlo la recomendación es que el aceite no esté muy bajo que esté a una temperatura entre 170 y 180 grados y si una fritura profunda de esa forma voy a hacer que mi empanada no absorba demasiado aceite o grasa en este caso y de esa forma me pueda llegar a caer un poco pesado que es lo que nos puede pasar en una empanada a sufle de este tipo o con el limón podés hacer que también como que sea un poco más fácil para el cuerpo digamos que no nos haga mal al hígado o si no en aceite de oliva pero me parece demasiado ¿no? yo de esta forma es una forma muy buena es una forma que acá se utiliza muchísimo es una forma accesible y que sabés que vas a lograr un buen resultado bien después también estaban preguntando si cuánto amasar la masa de las empanadas ¿no? amasar mucho para desarrollar gluten como todas las masas vas a pensar si fue una masa de pasta ¿qué hacemos cuando hacemos una masa de pasta? nosotros vamos a integrar la masa una vez que podamos ya trabajarla la vas a ir trabajando hasta el punto que quede lisa lisa como la colita de un bebé siempre decimos lo mismo vos vas a ver que la masa no va a tener ninguna ningún imposito ni nada tiene que quedar súper lisa y una de las buenas una de las formas para darte cuenta que esa masa quedó bien es si yo presiono y la masa vuelve significa que ya tengo una buena masa si no tenés ganas de amasar y tenés una asobadora o una pasta linda lo que podés hacer es reemplazar ese trabajo que vos tenés que generar con las manos para generar una buena trama de gluten y una buena masa lo podés trabajar en una asobadora o en una pasta linda y ahí vas a ir pasándola las veces que sea necesario hasta que vos veas que esa masa quede bien bien lisa la vas a trabajar hasta que quede el espesor del grosor que vos quieras y ya después vas a cortar las piezas que quieras y las vas a tener si es algo importante una vez que vos ya tengas la masa siempre procura taparla con un con un trapo con papel film o con alguna bolsita abierta de corte que tengas para evitar que la masa se seque por el contacto con la con el aire con el ambiente perfecto otra pregunta más es que Santino pregunta que mientras que estaba cocinando Carlos vio que le ponías agua a la carne picada y quería saber por qué era básicamente le puse un poquitito de agua porque quise levantar un poco la caramelización que me estaba quedando en el fondo de la sartencita para que sea sabor sencillamente por eso bien Carlos acá Catalina pregunta si sirve el ají rocoto si es un ají de picor un poco más punzante un poco menos aromático de hecho el rocoto es el ají con la capsina que es la sustancia picante más potente que tenemos en Perú pero no llega ni a media tabla a nivel mundial aunque es súper fuerte me parece una opción totalmente rescatable yo creo que lo pueden utilizar pero traten de que siempre todo sea fino digamos que el rocoto no es un ají tan pequeño como el ají limo y a la hora que lo cortemos nos va a quedar muy grande de repente unos pedazos muy grandes de ese ají entonces sí es válido lo utilizan en algunas cevicherías en los ceviches acá en Perú lo utilizan entras el rocoto fresco genial siempre tratemos de que sea con ají fresco la preparación es netamente fresca pero es totalmente válido bien tienen muchos mensajes de felicitaciones después hay otra pregunta Carlos si hay que lavar la cebolla y les hago otra más así contestar las dos y después preguntan cuál es el utensilio que consideran más importante en una cocina en cuál les recomendarían ustedes que inviertan primero si tienen que elegir por uno ok la primera pregunta cuál era me desconcentré había que lavar la cebolla la cebolla en el caso de la leche de tigre no es necesario porque necesitamos el sabor entero de la de la cebolla se va a mezclar muy bien con el limón la sal el pescado si no si no te gusta mucho el sabor fuerte de la cebolla puedes lavarla no hay ningún problema en el caso del ceviche cuando ponemos la cebolla que está laminada en corte pluma encima esa cebolla si se lava porque la estás comiendo directamente cruda entonces ahí si te deja un picor y un amargor desagradable pero en el caso de la leche de tigre no porque el limón a la hora que curte también la cebolla pierde ese amargor no lo pasa la leche tigre los sabores la sal y el limón son tan fuertes que desaparece no es obligatorio que la laves en cuanto a utensilio de cocina el más importante bueno es que para mí es una lista no enorme pero es más de un utensilio o sea puedo hacer muchísimas cosas yo siempre lo primero que necesito es un cuchillo que corte y que corte sin que tenga ningún problema yo puedo agarrar el ají sin poner mucha fuerza corto y ahí está esto para mí es una herramienta básica con esto puedo hacer muchísimas cosas y después de eso pues tener todo el resto de cosas que necesitas si necesitas un pelador un pelador recipientes yo siempre trabajo con muchísimos recipientes para poder separar bien las cosas y poder realizar una puesta a punto o una mise en place lo más ordenada posible pero el cuchillo te lo llevas y puedes cortar carne puedes cortar pescado puedes cortar verduras y que funcione muy bien eso para mí es la herramienta básica perfecto César vos tenés que elegir un utensilio de cocina con cuál te quedás primero coincido en lo que dice Carlos el cuchillo es tu herramienta es el instrumento del músico esa es equivalencia hay que llevar tenés que tener tu cuchillo siempre súper afilado para trabajar más prolijo y evitar cortes tal vez un poco más agresivos si el cuchillo está afiloso te vas a cortar sí pero no va a ser tanto el corte que vas a tener si tu cuchillo no está afiloso cuando te agarres algo va a ser con mucha fuerza y lo más probable que te dañes un poco más de con un cuchillo afilado un estuche de cuchillo básicamente que es como nosotros tenemos siempre un cuchillo de chef un cuchillo de oficio es un cuchillo más pequeño una chaira para tener siempre tu cuchillo afilado algún pelador y después coincido en lo que dice cada uno ese sería mi utensillo para yo ir a cualquier lugar a cocinar ahora si yo tengo que diseñar mi cocina o un lugar para yo poder empezar a cocinar o tener mi local o mi lugar para cocinar importantísimo la heladera a veces se piensa que es más importante el fuego que la heladera pero la heladera yo la voy a necesitar el frío para que pueda conservar todos mis productos y no se deteriore organolépticamente un horno utensillos para poder trabajar ordenados como decía Carlos un fuego y ganas eso también es uno de los utensillos más más importantes es algo como de nunca acabar porque uno empieza con algo y después bueno que es el cuchillo después el de oficio después el microplane después la batidora X va se va sumando todo el tiempo podemos cerrar si perdón y lo podemos cerrar en una sola herramienta actitud es la más importante es importantísimo totalmente la tienen los dos bien después preguntan ¿cuál es el tiempo máximo que se puede guardar en la heladera la leche de tigre? como lo mencioné mientras estaba pasando mi leche de tigre por el por el colador ese es es un producto que te va a durar un servicio un día normalmente en restaurantes para poder hacer todos los servicios de ceviche en una cevichería si uno utiliza la técnica de la leche de tigre para hacer su base para los ceviches no todos la utilizan hay unos que hacen de frente exprimiendo el limón si vas a usar tu base de leche de tigre haz lo suficiente para un solo servicio te va a durar un solo día el día siguiente va a comenzar a torcerse un poco el sabor el limón fresco se tuerce en horas el limón exprimido fresco por eso muchas cevicherías exprimen el limón directamente en el bol del ceviche tener zumo de limón previamente exprimido ya es para casos donde vendes demasiado y vas a utilizar litros de litros de zumo directamente la leche de tigre hace extender un poquito más esa torcida del sabor amargo de limón por unas horas más si normalmente el limón fresco se tuerce en 2-3 horas una leche de tigre se te va a torcer en 20 o 24 horas si lo mantienes a 2 grados centígrados manténlo a 2 grados centígrados y esa leche de tigre te va a durar todo un día completo en la heladera excelente por último hay una pregunta que hacen para César es si se puede hacer las empanadas con guata que googleé y entiendo que es mondongo perfecto de hecho acá hay versiones de empanadas por eso decía que empanadas de carne hay montones y casi te diría una receta por persona hay personas hasta que la hacen de matambre si riquísima vas a hacer ahí vas a hacer una cocción bien bien larga con el matambre para evitar que te quede dura esa carne y podés hacer una empanada tranquilamente de matambre de guata o de lo que haya en casa o de lo que te animes en realidad pero si se puede y quedan buenísimas bien bueno la última pregunta y vamos cerrando y pasamos después a Paula para que haga un cierre de la actividad realmente fue un placer escucharlos a los dos me encantó estoy nada era la primera que te hacía súper sorprendida gratamente de lo bien que resultó la última pregunta César es que hacen si se puede congelar la masa de empanada ya porcionada y cuánto tiempo dura bien lo de ahí recién me imaginé que venía mira la masa de empanada yo no te recomiendo congelarla porque es muy probable que después cuando vos las descongeles no quede igual que cuando la terminaste de hacer o está fresca lo que sí te recomiendo que hagas es armar las empanadas y congelar las armadas bien crudas y una vez que las quieras cocinar las sacas del freezer las vas a hacer fritas directamente a la freidora las haces al horno del freezer directamente al horno no las descongeles y ahí te va a quedar un buen producto ¿bien? ok bueno muchas gracias 6 meses excelente bueno muchas gracias a ambos chefs estamos muy contentos con esta actividad y bueno ya vimos muchos mensajes la gente pregunta ¿cuándo va a ser la próxima clase? así que bueno ya vamos a estar coordinándola muy pronto porque ha gustado mucho así que vamos a hacer posiblemente un ciclo de clases con diferentes tipos de cocinas y bueno a cuatro manos como fue el día de hoy agradezco de parte de la Oficina de Relaciones Internacionales a mis pares de UCIL y bueno y a los equipos de la astronomía de ambas universidades que han hecho este webinar posible les agradecemos mucho a todos después nos cuentan en el próximo webinar si hicieron estas recetas o nos pueden mandar mensajes o le mandan mensajes a los chefs y nos cuentan cómo les fue si les salió rico y si hicieron alguna variación de estas recetas y bueno ya es casi la hora de cenar así que seguramente nos dejaron a todos con muchas ganas de probar los platos así que seguramente vamos a nuestras cocinas y a comer y a comer todos y bueno buenas noches a todos y nos vemos la próxima un gusto muchísimas gracias y una muy linda experiencia gracias a todos gracias a todos Gracias.